Con la mano demos buenos días, con la mano demos buenos días, seamos muy bienvenidos hoy. Oigan las campanas, titilin, 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 suenan las campanas, titilin, titilin, oigan las campanas sonando, titilin, titilin, y se ven el sábado a la iglesia de... Todos de rodillas vamos a orar, nuestras manos juntar y los ojos acerar. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. Amén. En este sábado feliz sean bienvenidos, en este sábado feliz sean bienvenidos. Cumpleaños, cumpleaños, quien tuvo cumpleaños, ven siéntate y te cantaré feliz cumpleaños tengas. Cumpleaños, 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 cumplea Biblia, Biblia, Dios me habla a mí Al leer puedo ver, Dios me habla a mí Biblia, Biblia, Dios me habla a mí Al leer puedo ver, Dios me habla a mí Que goces de buena salud, que goces de buena salud, que goces de buena salud Tercera de Juan, versículo 2 Que goces de buena salud, que goces de buena salud Tercera de Juan, versículo 2 Que goces de buena salud, Tercera de Juan, versículo 2 Bese, bese, el botecito en el agua Siempre anda navegando seguro Voy, 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 voy con mi Jesús caminando Voy, 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 voy con Jesús muy seguro Jesús me quiere a mí Jesús me quiere a mí Me da mi mamita, me da mi papito Jesús siempre quiere a mí Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Si estoy enfermo y tengo dolor Mi Dios me cuida a mí Que goces de buena salud, que goces de buena salud Que goces de buena salud, tercera de Juan, versículo 2 Que goces de buena salud, tercera de Juan, versículo 2 Que goces de buena salud, tercera de Juan, versículo 2 Voy, 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 voy con mi Jesús caminando Voy, 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 voy con Jesús muy seguro Yo le doy las gracias, gracias, gracias Yo le doy las gracias a Jesús Que goces de buena salud, que goces de buena salud, tercera de Juan, versículo 2 Que goces de buena salud, tercera de Juan, versículo 2 Que goces de buena salud, tercera de Juan, versículo 2 Cantemos hoy al Señor Por lo que ha hecho Él Y gracias por su amor Niños y niñas de Él Adiós, adoración Que goces de buena salud, tercera de Juan, versículo 2 Que goces de buena salud, que goces de buena salud, tercera de Juan, versículo 2 Que goces de buena salud, tercera de Juan, versículo 2 Un abrazo puedo dar A quien triste pueda estar Ya no vuelvas a llorar Mi Jesús te ama Ya no llores de grito Duerme dulce y tranquilo Pues mi Jesús te cuidará Él nos pidió Él nos pidió Con tan gran amor Cuiden unos de otros Cuiden unos de otros Dios dice Hay que cuidar A los demás Que goces de buena salud, que goces de buena salud, tercera de Juan, versículo 2 Que goces de buena salud, que goces de buena salud, tercera de Juan, versículo 2 Que goces de buena salud, tercera de Juan, versículo 2 Siempre hagamos a todos el bien Como Jesús lo hizo Como Jesús lo hizo Siendo amable Voy cantando Haciendo el bien Como Jesús lo hizo Porque Cristo me ama Hoy mis manos le daré Porque Cristo me ama Porque Cristo me ama Hoy mis manos le daré Que goces de buena salud, que goces de buena salud, que goces de buena salud, tercera de Juan, versículo 2 Que goces de buena salud, que goces de buena salud, tercera de Juan, versículo 2 Que goces de buena salud, tercera de Juan, versículo 2 Yo comparto, tú compartes, a Jesús le agrada así Lo que traigo, te comparto, a Jesús le agrada así Tiempo es de despedirnos Jesús, bendícenos Jesús, bendícenos Y tráenos otra vez aquí Pedimos con amor Te digo adiós Te digo adiós Y no olvides que Jesús vendrá Pronto vendrá Por ti y por mí Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós